Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les queremos dar la bienvenida a la Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Y nos da un enorme gusto recibirlos a esta velada musical que, como nos va a explicar en unos momentos, don Francisco Duarte estará dedicada a homenajear y a escuchar el concierto que nos tiene preparados el maestro Julio César Oliva. Sin más, le voy a pedir a don Francisco Duarte, que fue el promotor y el patrocinador de este evento, que nos haga favor de platicar con ustedes unos minutos. Les pido un aplauso, por favor. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Licenciada, la patrocinadora oficial, porque fue la que puso el dinero, digo, así funcionan los patrocinios. Gracias por recibirnos aquí en la Fundación. Y gracias por darme la difícil labor de juntar 45 años de conocer a Julio en cosa de dos o tres minutos para no aburrirlos. Julio, chiquito y flaquito, como lo van a ver en un ratito, engloba a toda la guitarra mexicana, latinoamericana y un cacho de la internacional, porque él siempre se ha querido distinguir de Segovia porque dice que estaba muy gordo. Julio es el primer músico solista que toca, ¿cuál solista? El Azar en el Jadahualcóyotl es el primer músico que tiene un programa completo de Bach para guitarra, con transcripciones la mayoría suyas. Es el primer músico mexicano que toca el concierto de Aranjuez en la Sala en el Jadahualcóyotl. Y entre ese tiempo de que tocó como chamaco Bach, saliendo del conservatorio a la fecha, ha juntado 60 años de actividad artística, entre los cuales se puede destacar como algún logro el que nunca ha repetido un programa. Nunca, nunca ha tocado exactamente lo mismo en un recital, en un concierto o en una tocada chafa, como les llaman a veces, que en otro. Hace sus trampas, pero finalmente son conceptos completamente distintos. El día de hoy nos tiene un programa que viene trabajando desde hace tiempo, 5 o 6 años de que nos conocemos, en el cual quiere presentar las posibilidades de la guitarra. La gran mayoría de los oyentes suponen que la guitarra sirve para acompañar cantantes o para hacer bulto en un mariachi. Y pues no, es un instrumento serio que sirve para tocar en música seria, pero también sirve, a diferencia, por ejemplo, del cello, para acompañar voz. Entonces, hoy vamos a tener un recorrido breve, porque así fue la petición del jefe de aquí, de la Fundación. Y vamos a oír música de Julio, vamos a oír música de grandes bandas, vamos a oír música de compositores cubanos, vamos a oír música de compositores mexicanos. Y yo les garantizo que vamos a oír muy buena música, porque a partir de este instante quedamos en manos de la leyenda de la guitarra en México, que es el maestro Julio César Oliva, para quien les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Gracias, agradezco infinitamente la invitación del maestro Alejandro Carrillo, que organiza y está a cargo de este bellísimo lugar, así también como de mi amigo, el licenciado Francisco Duarte, quien se encargó de organizar este evento. Me encuentro muy complacido porque nunca había estado en esta biblioteca mexicana, en este bellísimo lugar que fue propietario del presidente Miguel Alemán Valdés. Yo recuerdo que era un niño y él estaba en funciones en Palacio Nacional, en el gobierno, y bueno, entre otras cosas, él inaugura el famoso viaducto Miguel Alemán, que lleva su nombre, que antes era Río de la Piedad, y después se entubó y pues ahora es el célebérrimo viaducto. Lugar bellísimo, algún día vendré con más tiempo a visitar la colección de los automóviles, que son pues una reliquia. Tenía yo muchos años de no ver a mi querido amigo Francisco Duarte, un queridísimo amigo y fue uno de mis alumnos en Sala Chopin, que yo di muchísimos años de clases ahí en ese lugar, igual que a su gentil esposa Cecilia, aquí presente. De una vez les adelanto que tengo una pequeña sorpresa para el maestro Alejandro Carrillo, si me lo permite, en su momento, espero le agrade. Bueno, pues generalmente de unos 30, 35 años a la fecha, ya más bien mis recitales, mis presentaciones son con obras propias y arreglos propios, arreglos míos que he venido elaborando desde que yo era niño prácticamente y hasta que ya los consolidé en la década de los 70, algo así, del siglo pasado. En los inicios de mi carrera, pues yo toqué todo el repertorio tradicional, que suele tocarse en la guitarra de concierto, la llamada guitarra clásica. Desde el Renacimiento, Pavanas de Luis Milán, etcétera, pasando por, obviamente, el legendario Juan Sebastián Bach, música barroca, después música clásica con Giuliani, Fernando Sor, etcétera, y hasta llegar a los compositores españoles, transcripciones que hizo el legendario maestro Andrés Segovia, de Isaac Albén, hizo de Enrique Granados. Y, por supuesto, la enorme figura de don Manuel M. Ponce, compuesto célebre, compositor mexicano, que le dedica muchísimas obras al propio maestro Manuel M. Ponce. Pero en el 76, que empecé a componer, pues todo el público me empezó a pedir que mejor cambiara un poco el giro y me dedicara de lleno a interpretar mi propia música. Mi catálogo ya ha crecido muchísimo, son más de 300 y pico de obras, que las he compuesto para una guitarra, para dos guitarras, tres, cuatro, seis, hasta ocho, y para orquestas de guitarra, así como para soprano y guitarra, violino y guitarra, o violonchelo y guitarra, flauto y guitarra, etcétera, para diferentes ensambles, diferentes combinaciones de instrumentos, y después arreglos, que es los que algunos de ellos voy a tocar ahora en esta tarde-noche. Bueno, así las cosas. Comenzaré mi participación con uno de los 25 cuadros mágicos, que así los intitulo, basados en pinturas y esculturas de un querido amigo mío, ya que se nos adelantó en el viaje, el arquitecto y pintor y escultor mexicano Fernando Pérez Nieto, a su vez esposo de la maestra Corazón Otero. Ella fue, no tanto destacó en la guitarra, sino como escritora, y dejó escrito varios libros de compositores, como Bach, como Paganini, pero el que más trascendencia ha tenido hasta el día de hoy es el libro de Ponce y la guitarra. Y entonces ella pide opiniones al mismísimo Andrés Segovia, a Narciso Yepes, a John Williams, a todos los grandes guitarristas que existían, que habían en esa década de los 60s, de los 70s. Y trasciende en su trabajo como biógrafa, como escritora. Y ella me presenta a Fernando, y ahí se inaugura una entrañable amistad que mantuvimos a lo largo de muchísimos años, hasta que él fallece, hace unos 15 años, algo así, en la plenitud, en 62 años aproximadamente. Bueno, él tuvo la fortuna de colocar todos sus cuadros con grandes políticos de su época, con grandes escritores como don Octavio Paz, Juan José Arreola, Carlos Mociváez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Arreola, etc. Tuvo esa suerte de conocer a estos ilustres personajes y fue así que su obra creció. Ahora tal parece que está un poco olvidada, pero yo no perdí la oportunidad en ofrecerle mi trabajo musical y así mismo musicalizar, pues, alguna de sus obras. Y fue así que nacieron 25 piezas, 25 cuadros. Y esta que voy a tocar, pues, es el primer cuadro, que se intitula Vengo a decirte que te quiero. Creo que es un bonito título porque siempre lo toco al principio de mis conciertos, porque, pues, en estos tiempos que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, en la humanidad actual, pues, creo que es lo que requerimos. Respeto, amor al prójimo, hoy más que nunca, paz, empatía, etc. Y entonces este título, pues, creo que viene a dar justamente el momento adecuado de decirle a todo mundo, pues, el amor al prójimo, vengo a decirte que te quiero. No solamente a una mujer, sino a un niño, a un vecino, a cualquier persona. Entonces, por eso es que me he inclinado a tocar esta pieza al inicio de mis presentaciones. Uno, dos, tres, viernes, una mujer. Amén. 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 Muchas gracias. Enseguida, tres piezas que constituyen una especie de suite, al estilo barroco, se podría decir, que las pensé prácticamente para una pequeña orquesta de cámara, que eran las que se usaban en la época de Händel, de Vivaldi y del propio Bach, para hacerle un modesto, un sencillo homenaje a la patrona de los músicos, la patrona de la música, Santa Cecilia. Revisando la historia universal, pues es asombroso, es digno de señalar que ninguno de los grandes y célebres compositores de la historia, a la señora, incluyendo los de México, cosa extraña, no le escribieron nada a la patrona de los músicos. Creo que bien merecido se lo ha tenido la señora, pero misteriosa y extrañamente nunca se abocaron a dedicarle unas páginas musicales, ni siquiera los barrocos, que yo pienso que eran los más idóneos para este tipo de trabajo. Un alumno en su momento, hace como unos cuatro años, me sugirió la idea de que ¿por qué no le había escrito algo a la patrona de los músicos? Y sí, efectivamente, así compuse estas tres piezas. La segunda pieza prácticamente es un canto gregoriano, y la tercera pues es algo así como un himno, una alabanza, y es pensada para coros, para orquesta, pequeña orquesta, y quizás un órgano de iglesia, que son los que se usaban en esa época. Rápido el paréntesis, el comentario, revisando la historia universal, es curioso el dato de que esta no virgen, porque estaba casada con un eminente y prominente romano del siglo II, parte del siglo III de la era cristiana, se hizo santa porque está en el martirio, se convierte al cristianismo, y era pagana, y cuenta, no la leyenda, sino la historia misma, de que el verdugo, que tenía el imperio romano para decapitar a una gran mayoría de conversos o cristianos, les daba un tajo en el cuello, y pues terminaban así sus días decapitados. Cuando llega Cecilia, que entonces todavía no era santa, llega el propio verdugo, y le asesta tres, cuatro golpes con un hacha enorme, y cuál no sería la sorpresa del verdugo, que no le hace nada, nada más pues algunas heridas, cosas así, pero no logra separarle la cabeza del cuerpo. Y entonces, espantado, corre y va a los cónsules romanos, y pues se corre rápido la noticia de que no le pasó realmente nada. Obviamente que queda desangrada por varios días, y ahí es donde fallece. Ella se dice que tocaba varios instrumentos, como la lira, y los principios del órgano, y la flauta, y otros instrumentos. Y se pierde en la noche de los tiempos y de la historia universal de por qué se hizo expresamente patrona de los músicos. Bueno, pero lo sorprendente del caso de la historia universal es de que Santa Cecilia es a nivel mundial. No importa si el músico es chino o japonés, o de Siberia, o de Alaska, o de cualquier lugar, es a nivel universal la patrona de la música y de los músicos. Esto es verdaderamente muy sorprendente, porque generalmente todos los líderes religiosos de la historia competen nada más a un cierto lugar del planeta, el occidente o el oriente, o en fin, pero esta santa es universal. Entonces creo que cabe señalar ese dato histórico. Pues creo que es muy interesante. Bueno, entonces así, estas tres piezas, es un ofertorio, es un movimiento moderado. Como dije anteriormente, el canto gregoriano, que es una parte mística, lenta. Y el tercero, pues es un coral, ¿verdad? Como dije al principio. Y se antojaría que una orquesta y un órgano acompañasen al coro. Y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, y se antojaría que una oquesta y un órgano, Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, pues ahora de lo sacro, pasemos a lo profano. y son tres pequeñas piezas dedicadas a un ilustre compositor norteamericano de color que en su época, a principios del siglo pasado, 1901, 1902, hablo de Scott Joplin, pues no tenía mayor relevancia, nadie lo conocía, tocaba en cabarets de mala muerte, como suele decirse, cabaretuchos más bien, lugares de muy mala nota, él se aficiona a conductas prácticamente indebidas y termina, pues, fatídicamente mal sus días, pero su genialidad queda manifiesta en cientos de obras que escribió, pequeñas piezas para el piano y él inicia, pues, lo que ahora es el jazz, se le llamaba entonces Ragtime y después One Step, después Charles Stone, después Foxtrot, después Swing y ahora, pues, es el jazz, que conocemos todos. Entonces, él es realmente muy importante en la música universal popular y sobre todo de Estados Unidos, porque él es el punta de lanza, él es el pionero al que se le debe todo, ¿no? Todos le rinden, pues, su admiración y tributo a su originalidad, a su grandeza y el haber, pues, realmente inventado un nuevo estilo. Bueno, pasan setenta y tantos años y está muerta su obra, nadie la toca, y hasta que aparece una película que hizo mucha época, en 1974, en 1975, por ahí, si mi memoria no me es infiel, y se llamó El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford. Y toda la música, el soundtrack de esa película, es música única y exclusivamente de este gran compositor de color norteamericano, Scott Joplin. Entonces, yo revisando algunos viejos discos y recordando cuando yo era niño, que mi abuela tenía un fonógrafo de cuerda, no era de electricidad ni de pilas, era de crán, era de cuerda. Entonces, fonógrafo, un gramófono. Y la señora, pues, tenía buenos gustos porque tenía una colección muy vasta de discos, pues, de Jorge Negrete, inclusive, de Pedro Infante, de Carlos Gardel, inclusive, ¿no? El padre del tango, de mariachi, también tenía Beethoven, Jopan, bueno, así. Y allí descubrí yo viejos discos, no el de LP, el de 33 vinil, sino el anterior, el de 78 revoluciones por minuto. Eran muy delicados porque eran de pasta y con cualquier golpe se fracturaban. Ahí, yo empecé a escuchar a Scott Joplin, pésimas grabaciones, la aguja prácticamente era un clavo de la pared y sin ningún adelanto electrónico. Pero estaba uno fascinado con esos discos y esa música. Recuerden que había una trompeta de latón que giraba a 360 grados para dirigir el sonido a cualquier lugar. Y entonces, pues, yo de pie, recuerdo bien, giraba la trompeta para acercármela al oído porque era más ruido que música. Y así, de oído, pues, sacaba yo cientos de piezas, tanto en el piano como en la guitarra. Luego la abuela, pues, me pedía que repitiese yo el mismo disco porque no lo había oído bien o qué sé yo. Pues yo, fascinado, ¿no?, por repetirlo porque eran como mis clases, como mis maestros invisibles, por llamarles de alguna manera. Yo nunca tuve los recursos, mis padres no tuvieron los recursos de enviarme a un conservatorio de Europa, digamos, o haber ido a clases particulares con, pues, no sé, con Revueltas, con Blas Galindo, Chávez o Moncayo, o con el mismísimo Don Manuel López, pues, no, no fue posible. Entonces, prácticamente me hice autodidacta con esos discos. Después vienen las consolas, que muchos de ustedes recordarán, que era un lujo para el mexicano tener esos muebles. Pues ya un poco más avanzada la electrónica, el sistema estereofónico, la aguja ya no era tan rudimentaria. Ya era el vinil, el 33, se oía mucho mejor. Después pasan los años y ya las bocinas separadas. Y ya viene el cassette y luego el compacto, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, la magia del Internet, ¿verdad?, con el YouTube. No lo van a creer, pues, sigo aprendiendo y sigo escuchando. Voy al ciber, al café Internet, y me pongo los audífonos y a seguir escuchando. Cientos y cientos de orquestas cantantes, no nada más de los monstruos consagrados de la historia universal, sino de música popular, cualesquiera que sea su género, mexicana, norteamericana, jazz, blues, bossanova, flamenco. Todo me interesa, todo absolutamente para, tanto para componer y como para hacer arreglos. Bueno, entonces así, pues, nacieron estas tres piezas en homenaje a Scott Joplin. Una es un rack time de tiempo moderado, otra lenta y otra un poco más a prisa, más rápida. Así le gustaba a Scott Joplin, imitando un poco las sonatas de Beethoven, quizás, o de Scarlatti, de que siempre es movimiento moderado, lento y rápido, ¿no?, para que quede esa terceta muy bien equilibrada y en medio el movimiento lento. ¡Gracias! 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 A lo que hemos oído casi todos nosotros desde que éramos niños. Algunos no tanto porque veo que hay algunos jóvenes que quizás no sepan un poco de lo que estoy hablando, pero ya lo van a escuchar en su momento. Me refiero a la música más popular, más cercana a nuestros oídos, desde nuestra infancia por medio de la radio, la televisión, los discos y ahora con la magia del YouTube, del Internet. Especialmente las siguientes dos piezas están basadas en un estilo que en el final de la década, de los 50 del siglo pasado, por ahí del 58, 59, 60 hasta el 62, si mal no recuerdo, nace en Cuba el famoso movimiento que le llamaron el feeling, así tal cual el feeling, el sentimiento, la palabra inglesa, y tiene una gran trascendencia y una gran influencia en toda Hispanoamérica, y especialmente en México. Y los dos compositores que se dejaron influenciar profundamente por el feeling fue Vicente Garrido y Álvaro Carrillo. Manzanero ya no le tocó a esa época, a Lara tampoco, ni María Grieber, ni los demás célebérrimos compositores mexicanos. En concreto me refiero a José Antonio Méndez y a César Portillo de la Luz, compositores cubanos, y recuerdo perfectamente bien que por allá del 1858 o 1859 los inicios de la televisión, obviamente en blanco y negro, sin control remoto ni nada, era mucho ruido y la transmisión pues era muy defectuosa, deficiente, y llegaron a venir a México los dos, José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz en vivo, no se usaba, que se grabara, era en vivo. No lo van a creer, en una mesita así parecida a la que muy amablemente me pusieron ahora, claro, ahora está prohibidísimo hacer eso en cualquier canal del mundo, pero en aquellas épocas, repito, en 1858, 1859, no lo van a creer, le ponían su botella de vino con la copa, el cenicero, y se les permitía fumar y tomar en las cámaras, increíble, que lo diga, pero ahí están las evidencias, están los videos rescatados en YouTube, en blanco y negro, y entonces el feeling consistía en que no tenían bases rítmicas atrás, ni con trabajo, ni un bajo eléctrico que entonces no se usaba, ni ritmos, ni batería, nada. Era el cantautor, bueno, ahora se le dice cantautor, era el cantante, el compositor, con su guitarra, fumando y tomando la copa en frente de las cámaras y cantando sus propias canciones, los dos, José Antonio y César. Entonces, la armonía que usaban era la armonía de jazz, sumamente complicada y sumamente elaborada para la época, que entonces eran nada más dos, tres tonos, como se suele decirse en el lenguaje coloquial, las pisadas, que les decíamos cuando éramos niños, tonitos muy sencillos, no, eran armonías súper complicadas, de Big Bang, de Estados Unidos, de jazz. Entonces, yo siendo un niño, yo en esa época era un niño, me quedé profundamente impresionado por la habilidad de estos dos músicos, de esos dos cantantes cubanos, y entonces regresaba yo a la casa porque no teníamos televisión, era en una paletería, acá muy bien de la esquina, una nevería que se usaba mucho con su rocola, y allí tenían arriba un televisor, en blanco y negro, y ya a partir de esta hora nos daban gusto por diez centavos, todos los centavos valían mucho, nos daban ver caricaturas o estos programas musicales, y allí yo vi a grandes estrellas, en vivo, así, a Serena, a Agustín Lara, a Pedro Infante, a todo, me tocó ver algo de Jorge, etc., en vivo, así, los presentaban con mucho orgullo, ¿no?, que no sé, en vivo aquí en el estudio, fulano de tal, y entonces estos dos músicos ahí cantan esas canciones, entonces, comentando esto con un alumno, me dijo, oiga, ¿y por qué no lo revive? Esto es importante, es parte de la historia de la guitarra y de la música popular mundial, sobre todo latinoamericana, pero sí hay razón. Bueno, entonces las dos piezas que les voy a presentar ahorita, pues es de mis viejas épocas, cuando yo era niño, la década de los cincuentas, y se van a dar cuenta que empiezo a improvisar, porque no las he escrito, ni yo creo que nunca las voy a escribir, porque no se pueden escribir, porque no hay ritmo, no hay compás definido, es toda una serie de, pues, locuacidades, yo así le diría, ¿no?, de que es lo que se le venga a uno a la mente, a la cabeza, eso es lo que empieza uno a improvisar, casi, casi como un jazzista, que es lo que hacían estos dos cubanos, y sobre dos bellisísimas melodías inmortales, que la han cantado medio mundo, es Contigo en la distancia, quien ha oído esa preciosísima y maravillosa canción, hasta Luis Miguel la ha cantado, y la de Un Poco Más, de gran Álvaro Carrillo, que por cierto José José, en sus aquellos buenos tiempos, la graba y la hace una obra maestra, la verdad, y en un disco que, pues, no tuvo éxito, porque era, es tan fino ese disco, que no trascendió, no, pues, él trascendió, pues, lo que todos conocemos, lo más comercial, pero ese disco está hecho con una calidad enorme, y ahí la incluye, un poco más, de Álvaro Carrillo. Bueno, entonces, Contigo en la distancia primero, y después un poco más, en el estilo del feeling cubano. Espero que les agrade. Go, craig. Go, be, 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 be. Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo. Bueno, pues... Haciendo un poquito... Pero... y... y... ... y... 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 ... y... ... y... ... 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 Um... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias Muchas gracias con el video Bueno, pues ¿No? Y ya está Y después Y ya está 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 que es uno de mis tres vicios, junto con el cine y con los discos, con la música y la literatura. Me considero un lector voraz y de verdad que me encantaría leer todos estos libros de esta bellísima colección y de este bellísimo lugar. Con estas tres últimas piezas me despido de todos ustedes y no sin antes de verdad profundamente agradecido con el maestro Carrillo, que me hizo favor de tenerme en cuenta, de mi querido amigo el licenciado Francisco Duarte que se encargó de la organización del evento, igual del señor Solís, igual, muchas gracias, muy amable, de todos y cada uno de los que han asistido. Mi agradecimiento de siempre y no sin antes desearles que Dios me los bendiga muchísimo a todos ustedes, a sus seres queridos. Les dé mucha paz, salud, trabajo y pues que viva esta bellísima casa muchos años más, que viva la Ciudad de México, que la amo profundamente con todos sus problemas y sus defectos no importa y que desde hace muchísimos años he viajado por todo el país, desde Tijuana a Cancún, lo conozco casi todo el territorio pues con mi trabajo, verdad, que me han invitado a todos los lugares del país y he aprendido a amarlo profundamente, repito, aún con todos sus problemas y sus defectos, no lo cambio por ningún país, lo amo profundamente, me ha dado tanto, me ha dado lo que soy y de verdad, viva México. Un día. Y pues son tres canciones que no necesitan realmente ninguna presentación. Es México de noche del compositor argentino Bebo Silvetti, que vivió muchos años aquí en México por la década de los ochentas, no tuve el gusto de conocerlo, me hubiera encantado, un gran, gran músico, gran pianista, gran arreglista, le hizo discos a Paseo Domingo, a Luis Miguel, grandes cantantes, gran, gran músico de verdad, muy respetable. Y después se fue a Miami, allá falleció, pero pues se dejó hermoso material, sobre todo lo que más admiro de él, lo que más me impacta, es cómo supo captarnos nuestra esencia como mexicanos, nuestros gustos, nuestra idiosincrasia, siendo él extranjero. Supo compenetrarse muy bien en nuestro estilo de ser mexicano. Esta primera pieza, México de noche, pues no se necesita mucha imaginación. Él vivió en los ochentas, entonces era otra época. Ustedes recordarán Paseo de la Reforma, lleno de cabarets, de restaurantes, abiertos, casi no terminaban, no se dormía en aquella época, la ciudad no dormía nunca, por Insurgente Sur, me acuerdo muy bien, lleno de cabarets, el centro por lo mismo, Avenida Juárez, etcétera, viejos tiempos aquellos. Él los vivió y supo captar esa esencia de ese México de noche, sobre todo de los viernes, en la noche. Y de eso trata esta primera pieza, México de noche. Él dejó una extraordinaria versión con su orquesta y él en el piano. Después, una sorpresa que les voy a dar. Y después, la hermosísima canción del genial Agustín Lara, Noche de Ronda. Y para concluir, pues, mi madre, como lo dije anteriormente, la inmortal, y creo que ya es como el quinto himno de México, la vikina. Después del himno nacional oficial, pues, por todos los entendidos, dicen que es el Guapango de Moncayo, nuestro segundo himno, el tercero quizás sea El son de la negra, el cuarto Cielito lindo, y yo creo que la vikina se instala en el quinto glorioso lugar. Amén. 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 Y él es el compositor de esta canción que se llama Tenme un poco de paciencia. Y que nada menos tuvo la fortuna, en nuestro carrillo, de que se la cantara y que se la grabara, pues la máxima diva de la canción ranchera de México. Nada menos que la señora Lola Beltrán. Entonces, pues esta canción en la voz de la señora, pues le da una gran relevancia. Entonces mi amigo Francisco me sugirió que la tuviera en cuenta. Y así lo he hecho. Y con mucho gusto. Espero le guste este arreglito un poco al vapor, pero con mucho cariño y con mucho reconocimiento. Yo que me hubiera dado de que esa emperatriz de la canción mexicana me hubiera cantado alguna de mis canciones. Imagínense nada más. Qué orgullo, qué guau. Hubiera sido un regalazo de la vida. Pero usted ya goza de esas mieles del reconocimiento. Sobre todo cantada por esa señorona. Muchas felicidades. Bueno, entonces, dice más o menos así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y les pido un aplauso. Gracias por ver el video. Gracias.